El señor Roberto Armantraut nació y falleció en la localidad de Puán, ubicada a 160 kilómetros de la localidad de Bahía Blanca. Grande fue la sorpresa de toda su familia cuando descubrió que poco tiempo después seguía figurando en los padrones. Y hoy su número de documento también estaría habilitado para votar, pero con el nombre de una mujer en la matanza. Nosotros averiguamos en la página de elecciones legislativas 2009 y averiguamos que mi abuelo que falleció hace dos años está votando este año a votar con nombre de una mujer que es Teresa Benítez. Y con el mismo número de documento que en sí cuando fallece la persona el número de documento es anulado. Porque nosotros cuando él falleció fue entregado. Por lo tanto queremos que se entere la gente de lo que está pasando para ver de qué se trata esto, porque es una irregularidad importante. ¿Ustedes intentaron comunicarse con esta persona que figura con un nombre de mujer, con el mismo número de documento de tu abuelo y que vota en la matanza? Sí, sí, nos comunicamos y nos dijo que no tenía el mismo número de documento, pero que votaba en esa jurisdicción y en esa misma escuela. Y que iba a radicar también la denuncia porque estaban usando su nombre como nombre de otra persona que no sabemos si existe, si falleció o no tenemos idea del paradero de esa persona. ¿Ustedes alguna vez habían intentado chequear si este número seguía vigente en otra oportunidad? Sí, sí, desde que él falleció chequeábamos todos los años a ver si seguía en el padrón. El primer año seguía con el nombre de él y lo reclamamos. Luego volvimos a mirar y ahora aparece con el nombre de esta señora. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan de esto que ha sucedido? No sé, no sabemos si es un problema que están cerca las elecciones o si es una confusión, la verdad que no sabemos, pero esperemos que se solucione porque realmente nos preocupa que esté circulando un número de documento falso. Al margen de la gravedad de los hechos, Daniela Lauman no sabe a quién recurrir. Incluso cuando consultó a un abogado sobre este hecho, minimizó la denuncia. En Puan averiguamos y una persona que es abogada y está en una lista como postulante a candidato, no sé si de consejero escolar, nos dijo que así como hay autos truchos, hay documentos truchos. Así que fue una respuesta que a nosotros nos dio que como que, entonces nada vale acá. La justicia, si yo voy y reclamo, le va a dar lo mismo y no sabemos qué hacer. Gracias. Gracias.